Pues mi sueño verde sería que los agricultores y la gente que desea vivir del campo tuviera más facilidades para hacerlo, recibiera un precio justo por sus productos, que no se lo quedarán todos los intermediarios y que fuera posible marchar de las ciudades, vivir de la agricultura la gente que lo deseara y no tuvieran tantas trabas ni tantas pegas para ello. Y bueno, un poco lo mismo. A mí me encantaría volver a ver el campo cuidado y productivo, que lo era cuando yo era niña, pero de otra manera, porque entonces era una cosa que se estaba yendo, que estaba desvaneciendo y ahora que fuera con ilusión, con mucha gente de todas las edades, cuando necesita cultivándola y que entonces fuera como, pues eso, que lo vieras todo cuidado y productivo y la gente muy implicada. Me encantaría.